Kansas es una banda estadounidense de rock progresivo, hour y high rock, que alcanzó la popularidad en la década de los 70's con éxitos como Carry On, Wired Song y Dust in the Wind. Gracias a esto, Kansas se ha convertido en un número fijo en la red emisoras de rock clásico y suele dar giras por Europa y los Estados Unidos. Fue fundada en 1970 por el bajista Dave Hopp, el baterista Phil Ehart y el guitarrista Kelly Lipgren, a quienes se unieron al vocalista Lynn Meredith y los tecladistas Don Montreux y Dan Wright, y el saxofonista Larry Baker. Después de una serie de cambios en su formación, el grupo se asienta con Hopp, Ehart, el violinista Robbie Steinhardt, el tecladista y vocalista Steve Walsh y el guitarrista Rich Williams. Esta alineación grabó los mayores éxitos de la discografía de Kansas, que constituyeron además los mayores éxitos de público que incluyeron las mencionadas canciones Carry On, Wired Song o Dust in the Wind. Después de una serie de tensiones entre los miembros del grupo, este se disolvió en 1984, pero volvería a escena en 1985. Esta banda durante los años 70 consiguió una enorme popularidad gracias a su inmortal clásico Dust in the Wind, un tema publicado con gran éxito en 1977, cuatro años después de sus inicios como grupo, cuando tres muchachos de Kansas decidieron rebautizarse con el nombre de su estado y abandonar su antiguo apelativo The White Clover. Su primer LP, homónimo publicado en 1974, recibía la influencia de grupos de rock progresivo británico como Genesis, ejecutados desde el sentimiento del rock clásico americano. Este trazo progresivo continúa en su segundo disco grande titulado Song for America de 1974, que aunque no vendió demasiado, sí consiguió popularizar su nombre y llenar sus conciertos. Más exitosos fueron Mask de 1975 y sobre todo Left Overture de 1976, disco que contenía su single Carry On, World War Zone y Point of None Return de 1977. Álbum con sonidos aor en el cual incluían el magnífico sencillo Dust in the Wind, canción mítica para la banda que llegó al número uno en todo el mundo, convirtiendo a Kansas en uno de los grupos de rock de mayor éxito de su época, reflejado en sus multitudinarias actuaciones en directo. Tras llegar a la cima de su popularidad y la adopción de un sonido más comercial, ya lejos de sus principios progresivos, Kansas publicó el directo Two for the Show en 1978 y los irregulares discos de estudio Moonlight de 1979 y Audio Visions de 1981, aunque antes de que Steve Wash decidiera iniciar una carrera en solitario que no le reportó demasiados triunfos. Su sustituto a la banda fue John Elefante, quien debutó con Vinyl Confessions de 1982, álbum que como el siguiente titulado Drastic Measures de 1983, no alcanzó las ventas de sus trabajos anteriores y que proseguiría con la senda poco imaginativa de Moonlight y Audio Visions. Poco después de la publicación de Drastic Measures, la banda de Topeca se separaría, retomando Kerry Libgren su carrera en solitario iniciada en 1980 con Seeds of Change y marcada por una elevada religiosidad y un sonido más acerado. Junto al bajista Dave Holt formaría A.D., un grupo hard que practicaba en rock con temática cristiana. Con posterioridad, diversos componentes recuperarían el nombre Kansas grabando discos de mediana calidad, entre ellos Somewhere to Elsewhere en el 2000, un disco realizado por el sexteto original tras 20 años sin trabajar juntos. Bandas como Dream Theater, Stardust Reverie, Magellan y músicos como Lane Lane o Bertie Osborne se han declarado fans de la banda y han colaborado con sus miembros o han versionado sus temas. Amigos, ¿a ustedes les gusta Kansas? Platíquenoslo a través de Facebook o Twitter. Informo para Supermanzana 21, Berenice Moreno.